Música Les hablo a su representante José Memo González Hoy en el Más Cerca de Ti Community Tour Es una iniciativa de la Cámara de Representantes De este servidor Donde salimos un miércoles sí, un miércoles no A nuestras comunidades A atender a nuestra gente A atender las peticiones de cada uno de ellos Acueductos, viviendas, familias Todas estas oficinas que le brindan un servicio directo A nuestra ciudadanía Yo soy de los que creo que hay que sacar Lo que es la gente de las oficinas Y traérselas a la comunidad Y aquí ven el resultado, todo un éxito Una feria de servicio donde la gente puede venir a buscar el servicio directo Y además de que busquen el servicio directo Se les resuelve Eso es lo importante, así que que ellos lo cuiden Le agradezco mucho al presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández A todo mi equipo de trabajo Que nos damos a la tarea de que estas ferias se monten Con sensibilidad Porque si tenemos sensibilidad ante el pueblo Somos un mejor gobierno El gobierno está para dar servicio No para ganar El gobierno está para dar servicio Y eso es lo que procuramos hacer siempre En buena ley Que ellos los cuiden Que ellos los protejan Y ya saben El próximo miércoles estamos en la oficina Y el próximo Volvemos al más cerca de ti Community Tour Por su representante José M. González Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!